¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarles amigos de Reacción en Cadena en MBS, televisión y en las plataformas digitales. Vivimos la era en nuestro país de la descalificación fácil, a la fácil. Chivas es líder porque el arbitraje les ha ayudado. O Chivas es líder gracias a un proyecto bien cimentado. Desde que Amaury Vergara decidió cambiar de manera rotunda el destino del Club Deportivo Guadalajara, buscando a Fernando Hierro y este hombre trayendo a Belko Paunovic, las cosas cambiaron en el Club Deportivo Guadalajara. Guadalajara ha sabido realmente reinventarse a partir de un hombre que sabe que en el pragmatismo puede encontrar el éxito. Olvidamos ya lo que sucedió hace unos meses en donde la inexperiencia y en donde precisamente el tratar de levantar una copa cuando no lo tenían, los llevó a una derrota estrepitosa en la final. Hoy Chivas es líder. Hoy Chivas es líder con un equipo bien cimentado. Muchas críticas sobre si el guacho es o no portero para el Guadalajara. Hoy lo es y seguramente lo va a hacer por muy buen tiempo Miguel Jiménez. Si el pollo briseño solo festejaba, hoy está convertido en un líder. Si las fuerzas básicas no funcionaban, ahí está Jesús Orozco Chiquete, ahí está Fernando el Nene Beltrán. Que si hombres como Alan Mosso solo habían ido de fiesta a Guadalajara, no. Hoy Alan Mosso es un puntal en el Club Deportivo Guadalajara. Si el fiojo Alvarado simplemente no iba a dar la talla en Guadalajara, hoy es un referente. Si el pocho Guzmán, el pocho Guzmán es que no pasa por un buen momento, es bien arropado. Bien arropado por Belko Paunovic. Si Alexis Vega va a dar finalmente ese estirón en Chivas. Si realmente va a ser ese ídolo que levantará, el ícono levantará títulos en Guadalajara y no solo cantará, y no solo será viral a través de las redes sociales por su manera de cantar. Si quieres pásame su número y le marco, no. Hoy Guadalajara tiene un proyecto sincero, un proyecto basado en el pragmatismo y con dos hombres que han sabido llevar evidentemente el proyecto del Guadalajara hasta donde hoy está. No domina Guadalajara la liga, no la roban. Si Alexis Vega o el pocho estuvieran en su gran nivel, ya lo hubieran robado. Hoy Chivas, hoy Chivas es un serio candidato al título. Y de esto lo discutimos aquí en Reacción en Cadena. ¡Suscríbete al canal!